Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy vamos a descubrir las 5 piedras excelentes para protección. La práctica de la cristaloterapia está aumentando en todo el mundo, especialmente cuando se usan piedras para protección. El uso de piedras preciosas puede ayudar en tu salud y bienestar, y esto está demostrado científicamente. Entonces vamos a descubrir nuestra lista de las 5 maravillosas piedras de protección. Comenzamos con la primera, que es la turmalina negra. Es por excelencia una piedra protectora, capaz de absorber y disipar todo tipo de energía negativa. Los malos sentimientos como la envidia y el odio. Y también tiene la increíble capacidad de capturar la energía de la atmósfera del planeta, la ionósfera. Y luego emitir partículas cargadas conocidas como iones en todas direcciones, y que de esta manera purifican el aire y el agua, además de promover mejoras en el metabolismo. Esta interesante característica también es útil para reducir los efectos negativos de las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos. Debido a su capacidad para emitir radiación infrarroja en el rango de 9 micras, la turmalina negra también es útil para terapias, siendo muy recomendable para la mejora energética de la circulación de los microvasos sanguíneos. La turmalina negra libera al cuerpo de la radiación negativa y los bloqueos, que pueden pesar sobre nuestro sistema nervioso. Favorece la musculatura, mejora las articulaciones y los huesos cuando estos están sujetos a dolor. En el campo mental, la turmalina negra deja a las personas con más disposición, energía y orientación a la producción. Emocionalmente es conocida por ayudar a muchas personas en todo el mundo a salir de los procesos depresivos, algunos incluso que son severos. En el campo espiritual, la turmalina negra es capaz de disipar las energías negativas de los entornos con su poderosa energía mística, haciendo que los climas tensos se vuelvan más amigables y las personas groseras se vuelvan más flexibles y receptivas. En la meditación proporciona nuestros propios deseos, autoconciencia y objetivos de vida. Trae luz y en poco tiempo una elevación de la conciencia, promoviendo una fuerte concentración en niveles más conscientes y espirituales. Las turmalinas negras tienen un papel muy liberador y esclarecedor en muchas de nuestras preguntas abiertas. Es un cristal indicado para la desconfianza, la codicia, la envidia, los celos, las influencias negativas y la magia negra. Algunas cosas son importantes para enfatizar e incluso repetir. Para utilizar piedras y cristales negros debe limpiarlos, energizarlos, programarlos, hablar con ellos, pedirles ayuda, decirles que los ama, rezar por ellos e incluso hacer una solicitud específica o especial. Pasemos a la segunda gema de protección, la amatista. El nombre amatista proviene del griego amatista y significa no borracho. Esto se debe a que es uno de los mejores cristales para ayudar a liberarse de las adicciones, especialmente el alcoholismo, de ahí su nombre, no borracho. Libera la necesidad de exceso y amplifica el discernimiento y el sentido común. También ayuda en los procesos emocionales, elimina la culpa, el engaño y las tendencias hacia el escapismo. La amatista es excelente para aliviar tormentas emocionales, estabilizar y ser más conscientes de todo el ajetreo. Los griegos creían que esta piedra los protegía de la brujería, la nostalgia, los malos pensamientos, la embriaguez y la penetración de estas fuerzas en el espíritu. También creían que esta piedra podía convertir los malos pensamientos en optimismo al liberarnos de falsos amigos. Los beneficios de la amatista para la psique humana son numerosos. Este cristal permite a quien lo porta hacer juicios correctos, favores y fortalece las verdaderas amistades, al mismo tiempo que mantiene alejados los falsos amigos. Las amatistas difundieron a través de su resplandor más armonía y una sensación de cohesión familiar, calidez y un sentimiento de renacimiento. Durante la meditación, la amatista transmite impulsos agradables con respecto a la alegría de vivir, la participación y la resolución de problemas. Al mismo tiempo, transmite un alto grado de paz, calma y armonía. Una cadena de amatistas infunde más temperamento y una difusión irresistible. En el cuerpo físico, la amatista ayuda a curar diversos problemas, enfermedades y disfunciones en el páncreas. Los vasos sanguíneos, el corazón, el cabello, la piel, la cabeza, la circulación, el hígado, los nervios y el estrés. Pasemos a la tercera piedra de protección. La hematita es un mineral que trabaja la metamorfosis incorporando elementos espirituales en forma física. La esencia de la hematita es de color rojo cuando se somete a procesos de pulido y el agua que fluye sale completamente roja. Por lo tanto, tiene un efecto directo sobre la sangre y su circulación en el cuerpo humano. El hecho de que la esencia de esta piedra es roja, en lugar de negro plateado, significa que la hematita estimula el poder de la energía creativa invisible innata, que es el rojo, mientras se extiende su influencia a la manifestación reveladora, que es el negro. Hoy en día, el mineral de hierro se usa ampliamente en la industria y está presente en nuestra vida cotidiana en diferentes formas. Utilizamos este mineral en la producción de zapatillas y colchones con imanes para promover la salud. El agua magnetizada con hematita se ha convertido en un elixir popular y muy funcional, así como las zapatillas y diversos utensilios. La esencia roja de la hematita tiene un efecto directo y revitalizante sobre la sangre humana y su sistema circulatorio. Es una excelente piedra de curación para cualquier trastorno sanguíneo. La hematita es una piedra de energía de alta frecuencia con la propiedad de mover ondas vibratorias capaces de promover el desbloqueo energético, disipar toxinas y detener las energías electromagnéticas. En otras palabras, estas piedras son donantes incondicionales de vida, movimiento y acción. La hematita es capaz de tratar la hinchazón porque se mueve y desbloquea la energía detenida. Ayuda en el tratamiento de las anemias, favoreciendo vibratoriamente la absorción de hierro por el cuerpo, trayendo revitalización orgánica. Otro aspecto es el uso religioso. Por eso, sabemos que es una piedra importante de protección, ya que representa un metal con mucha conexión con las deidades de guerra, los grandes guerreros protectores. Hoy en día es muy común ver personas con collares de piedra dedicados a energías divinas protectoras. Como cuarta piedra protectora, nos encontramos con el ojo de tigre. El ojo de tigre es una gema que es muy popular entre los países hindúes y asiáticos porque sirve como puente entre nuestra energía espiritual y la de la tierra. Desde la antigüedad, esta piedra se ha utilizado para alejar la energía negativa y proteger a su usuario. Esta piedra preciosa absorbe la mala energía, da coraje y protege de los peligros. El ojo de tigre tiene una fuerte energía de acción yang, lo que nos da un impulso para enfrentar desafíos. Ayuda a enfocar nuestra motivación para permitirnos materializar los objetivos y proyectos que proponemos. El ojo de tigre ayuda a quien lo porta a encontrar la forma más ventajosa y positiva de revelar su energía o su luz interna. Atrae a personas afectuosas y los bienes inmateriales quienes las usan. Es muy efectivo contra la envidia y el mal de ojo. Esta piedra preciosa absorbe la mala energía y da coraje y protege de los peligros. Los tigres son pacientes cazadores, saben cuándo esperar y cuándo saltar. Y esta es la característica clave de este cristal. El ojo de tigre es la llamada piedra de la libertad. Proporciona una gran fuerza interior de la que emanan decisiones firmes. Y pasemos a la última piedra de protección, la granada. Su nombre proviene del latín granatus, que significa grano. El granate es una gema que puede tener muchos colores, excepto el azul. Los tonos rojos varían de frambuesa a rojo sangre. Los tonos de verde son equivalentes a los de las esmeraldas. Y todavía hay granates en tonos amarillos, naranja y marrón. Los diversos aspectos de las granadas lo hacen adecuado para todos los gustos y accesibles a todos los bolsillos. El nombre granate no designa una gema, sino un grupo de gemas. Los efectos terapéuticos de la granada van desde beneficios para el corazón hasta efectos extraordinarios en los órganos genitales. Se cree que cualquiera que use granada tendrá una vida sexual activa hasta la vejez. La granada tiene el poder de detener el sangrado y curar enfermedades causadas por la formación de cálculos en el cuerpo, estimulando el vigor y la vitalidad. La granada es también muy beneficiosa para la parte psíquica. Es el guardián de las verdaderas amistades. Ayudan los problemas de matrimonio e incluso se observó que cuando la granada cambia de color en un ambiente hostil, es decir, se oscurece ante las fases difíciles. Cuando reconoce los problemas, la granada lo suaviza y solo entonces vuelve a brillar con el rojo de la pasión. Por lo tanto, siempre ten una granada a tu alcance, ya sea como una piedra, ya sea como un collar, como un arete, como un anillo o una pulsera. Hasta aquí las 5 piedras excelentes para tu protección. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para que te lleguen nuevos videos y agradecerte, decirte muchísimas gracias y hasta el próximo video.